¿Cómo les va? Estamos aquí en el Universal Deportes para platicar junto con Daniel Blumrosen, con Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Si ya nos escucha, Mauricio, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Hola, muy bien, muy buenos días, un saludo a todos por allá. Igualmente, Mauricio, pues, ya es martes y se sigue hablando de Canelo Golovkin, se sigue hablando de boxeo, me parece que ha sido de los días que, o de las peleas que mayor trascendencia han tenido en la historia del boxeo actual. ¿Tú cómo visualizaste ese sábado por la noche en Las Vegas, la pelea entre el mexicano y el kazajo? Fue una gran pelea, fue un gran evento, un ambiente muy, muy especial, como hacía muchos años no se vivía. Regresamos a una gran celebración del quince septiembre con boxeo, con un mexicano arriba del ring, y la pelea en sí, boxísticamente fue formidable, muy buena, de alto nivel, muy competitiva, muy cerrada, dramática, de alto nivel técnico, y yo personalmente, pues, me siento muy orgulloso de Canelo Álvarez, porque, pues, tomó la crítica como se tiene que tomar, y salió a hacer lo que el mundo esperaba que hiciera desde la primera pelea, que quiere decir ser agresivo. Él durante toda la pelea no dio un paso atrás, llevó el ritmo de la pelea, conectó, y en una pelea cerrada, se lleva un triunfo, que salga gloria para el legado del Canelo Álvarez, que ha sido cuestionado por siempre, se lleva un triunfo por México, en una fecha tan importante, y ahora es el campeón mundial de peso medio del CNB, y también, pues, se lleva el gran premio que fue ese cinturón chapaneco que quedó para la historia. Oye, Mauricio, ¿te molestan las críticas a la pelea y a la decisión de los tres jueces? Porque hemos escuchado, yo en lo personal he escuchado algunas de las entrevistas que has entregado a algunos medios, y cuando se habla de este tema, de la polémica decisión que hubo, por ejemplo, aquí tengo la lista, por ejemplo, de muchos periodistas especializados en boxeo, de HBO, de CBS Sports, de Estados Unidos, sobre todo, de Showtime, de Bloody Elbow, de Sporting News, del Boxing News, del New York Post, del Washington Post, y la mayoría daba como ganador a Golovkin. ¿A ti te molesta que se profundice tanto en este tema? Pues, no es molestia, por un lado es muy bueno, porque quiere decir que se está hablando de boxeo. Me sorprende que se categorice como un escándalo, como un robo, o como una injusticia. Cuando estamos hablando de que yo no creo que haya una persona que no acepte que fue una pelea muy cerrada para empezar. Entonces, cuando tú tienes una pelea muy cerrada, y la decisión oficial de los jueces da una, un empate, y los otros dos le dan la pelea por un round nada más a un boxeador, pues no es ningún robo, ningún escándalo, porque el boxeo es un deporte de apreciación. Obviamente al haber tantas personas que vieron empate o a Golovkin, pues quiere decir que fue una cuestión donde fue muy cerrada y donde cada quien tiene opinión y el derecho de dar a conocer su opinión y de expresarse así, pero no cambiar el tema y hacer controversia donde no hay, porque no fue un robo, no fue un escándalo, fue una pelea muy cerrada, si hubiera ido para Golovkin, si hubiera sido empate, o si hubiera ido para Canelo, por ese margen de un round, yo considero que es justo. Perder el campeonato, perder el invicto en una pelea tan cerrada, pues duele muchísimo. A mí la descripción que Foreman hizo de lo que es el boxeo y en peleas cerradas, me encantó, porque él dice, mira, el boxeo es como un concurso de belleza. Últimamente, este, el individuo escoge la que le gusta, ¿no? Yo creo que quien tenía a Golovkin simpatía, por cualquier razón, pues se fue hacia Golovkin, quien tenía simpatía hacia Canelo, se fue hacia Canelo, pero aquí nos tenemos que quedar con la apuntación oficial, que es de los jueces, que son los únicos tres individuos que tienen esa visión pegada al ring, y que están tres minutos totalmente concentrados en las acciones, sin estar haciendo otra cosa. Los comentaristas, los aficionados, los comisionados, como yo, estamos haciendo otras cosas durante la pelea, apuntar, revisar, checar cosas, el comentarista está hablando, tú no puedes hablar y juecear al mismo tiempo, está recibiendo información de tu productor por los audífonos, en fin, cada quien está haciendo cosas diferentes, y pues sí, el jueceo es de alta precisión, pero también es totalmente subjetivo, es de apreciación, y es un problema que siempre existirá, como no existe en los clavados y en la gimnasia. Exactamente. Oye, Mauricio, te saludo con gusto, y por el tema, digo, yo sé que había otros organismos involucrados, o títulos de otros organismos, pero en lo personal, el Consejo Mundial de Boxeo, ¿le agradaba, le convenía más que fuera campeón Canelo, por el tema de que es mexicano, y además quizá para limar un poco las asperezas que hubo con él? De ninguna manera, el campeón es el campeón, y el Consejo Mundial tiene un prestigio de 55 años, y precisamente es mundial, son 166 países los que se representan, y hemos demostrado con hechos, a través de la historia, una total imparcialidad en todos los sentidos, y definitivamente durante el reinado de Golovkin, se le atendió como campeón, y él es muy allegado al Consejo Mundial, y a título personal también, entonces no tiene nada que ver, y además los jueces no los puso el Consejo Mundial, los jueces los puso la Comisión Mundial, y son totalmente trabajo independiente. Ahora, la sanción de la pelea por el medio del Consejo Mundial de Boxeo, o cuando vengan peleas del Consejo Mundial de Boxeo, a lo que quiero llegar, Mauricio, es esto, dices, es un deporte de apreciación, de acuerdo, es un deporte de apreciación, como lo es el patinaje artístico, como pueden ser, como otros, como la gimnasia, como los clavados, pero la gran diferencia que tiene el boxeo es que no se hace pública, en la televisión por lo menos, la calificación round por round, tú te referías a que algunos comentaristas, por ejemplo, la Amazon, pues hace una tarjeta, que es su apreciación, y dice, pues este round lo ganó Juanito a Perenganito, y el segundo Perenganito le ganó a Juanito, eso los va orientando, o va orientando según la apreciación de un comentarista especializado, no sería bueno transparentar esto, Mauricio, y que el boxeo fuera modernizado, yo lo he escrito y lo sigo manifestando, a mí me parecería lo más lógico, para evitar cualquier tipo de polémica, que round por round sepamos la calificación de los tres jueces, y a qué me refiero, a que cuando venga los últimos episodios de un combate, pues sabemos perfectamente, y también sabe perfectamente bien el que va abajo, que tiene que ir por todo, y a lo mejor hasta más espectacular se convierte este deporte, y más abierto, y más transparente sobre todo. Definitivamente nosotros implementamos hace unos ocho años, una, un protocolo, una regla, donde se dan a conocer las puntuaciones oficiales de los jueces, después del cuarto round, y después del octavo. Lamentablemente Estados Unidos, con su postura de imperialismo, donde ellos son los jefes de todos, no aceptan este tipo de reglas, y no se logra hacer esta práctica, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra. En todo el resto del mundo damos a conocer, acabando el cuarto round, cuál es la puntuación, y acabando el octavo round, cuál es la puntuación. Por eso, pero al final termina siendo, aunque no quieran los imperialistas, como les llamas a los estadounidenses y a los ingleses, para el público, ¿no? O sea, bueno, no pasaría nada que lo pusieran en Azteca, en Televisa, en Space, el gran público, Mauricio, el que está viéndolo en la televisión, y el que sale al otro a decir, esto es un robo, y después periodistas neófitos como yo, como Danny Blumbrosen, que sabemos más de fútbol, y que hemos vivido toda la vida del fútbol, y que de repente escribimos, yo la verdad siempre he hablado de la honorabilidad del boxeo, y te lo tengo que decir frontalmente, no pasa nada. Cuando pasan este tipo de situaciones, pues sí uno duda, ¿no? Sí, mira, yo ayer platicaba, la pelea se definió en el último round, en el onceavo, la tuta, eso estaba 105, 104, los tres jueces a favor de Canelo, y el último round, dos jueces salieron a Canelo y uno a Golovkin, si hubiera ganado Golovkin, el último round hubiera sido empate, entonces. Pero eso no lo sabía la gente, eso no lo sabía el gran público que está en la televisión, con su chela, como bien mexicana, o con su quesadilla, con chicharrón prensado, eso no lo sabía la gente, la gente. No. Veía algo que pues percibía que iba ganando el casajo, y después cuando viene el Canelo, pues parece que hay una gran duda, si hubiera un marcador como en el fútbol, o como en los clavados, yo insisto, a ver, si son deportes de presión, cada vez que se tira un clavadista, pues sabes que sacó 7.6, 7.5, 7.4, dependiendo del juez, en la misma, en la gimnasia igual. Y ya con eso, ya con eso, el clavadista mismo decide si hace un clavado de más riesgo, o, 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 o sea, tiene la oportunidad de, de modificar su estrategia. Hay que. Por eso nosotros. Hay que modernizar el boxeo, Mauricio. Hay que modernizarlo, el tema es aquí, los Estados Unidos, mira, el 99% de los problemas y de las controversias, lamentablemente se dan en Estados Unidos. Es raro oír un escándalo de una pelea fuera de Estados Unidos, y es precisamente por la falta de reciprocidad que existe. La ley le da a la comisión de boxeo, donde es la pelea, la autoridad absoluta, y es por eso que abusan del poder que tienen, y no hacen las cosas que se deberían de hacer por el bien del deporte. Oye, Mauricio, entonces, a ti sí te gustaría esta idea de que quizá después de cada round la gente supiera cómo van, e incluso el propio boxeador supiera. Mira, después de cada round, se hizo un experimento hace algunos años, y se puede convertir en algo monótono, y sí es complicada la operación, porque cada juez apunta, da un papelito, y te lo traen a la mesa, y ahí lo registras. Entonces, no es fácil la logística en Ringside, tienes nada más 60 segundos para hacer esto. Lo hemos hecho después del cuarto de octavo, y funciona muy bien, porque así te da un panorama, ya viste un cuarto, un tercio de la pelea. La tercera parte, exacto. Lo ya viste, dos tercios de la peli, y te quedan cuatro rounds más. Exacto, o sea, bueno, eso ya es una cuestión de producción, de organización. Está bien, o sea, de acuerdo, mejor si es muy monótono, pero yo creo que Mauricio se debe modernizar el CNB, tú eres un hombre moderno, eres un hombre de ideas, ojalá que se pueda aplicar esto, pese a los imperialistas estadounidenses e ingleses. Sí, y también, por ejemplo, la repetición instantánea, la tenemos, la hemos usado en muchos, este... ¿Hay bar en el boxeo? En el boxeo, sí. ¿Hay bar en el boxeo? Hay desde hace muchos años, pero igual, Estados Unidos, este, como no salió la idea de ellos, como no se desarrolló el programa por ellos, pues es un celo tremendo al... 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 al proteccionismo del poder y del ego, es terrible. Está bien, te pregunto, nos puede haber una conversación con Oscar de la Hoya, que es el que hace más peleas, etcétera, Bob Arum, todos estos promotores, y sacarlas de Estados Unidos, sacarlas de Las Vegas, o sea, si lo llevas a la Azteca, la llevas, no sé, a Canadá, la puedes llevar a Europa, a cualquier otro lado, ¿no obtendría también el mismo éxito en pago por evento, que al final es lo que mueve al boxeo, el pago por evento, HBO, Showtime, etcétera, no sería la misma repercusión, o sea, al gringo que está en su casa en Nashville, o que está en, no sé, en Alabama, le vale tres reverendos pepinos si es en Las Vegas o si es en el Estadio Azteca, ¿no? Sí, y además yo, a mí me encantan las peleas que son fuera de Las Vegas, porque va el aficionado, a Las Vegas va el Villamelón, que nada más quiere poner su foto en redes de que estuvo en el evento. Sí, es cierto. Muchas veces son invitados del casino, ni siquiera son aficionados al boxeo, pero cuando vas a una función en México, en Inglaterra, en Japón, en Texas, en Chicago, en Nueva York, va el aficionado y es algo mucho más, en todos los sentidos, mucho mejor. Lo decimos, perdón, lo decimos en el fútbol de, el fútbol internacional, por ejemplo, que el Camp Nou, cuando juega el Barcelona, la presión es de turistas, y cuando juega el Athletic de Bilbao en San Mamés, es de aficionados al fútbol, es exactamente lo mismo que pasa en el boxeo, ¿eh? Así es. Exacto, de hecho, para esta pelea se llegó a manejar la posibilidad del estadio de los vaqueros, ¿no, Mauricio? En Arlington, que quizá hubiera sido un poco distinto. Sí, sí, y en en Texas, la comisión de boxeo es mucho más proactiva en cuanto a boxeo. Organiza la llama, Mauricio, yo te ayudo. Aparte ahí pueden meter cien mil personas en ese estadio. Sí, cien, 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 cien diez mil, es algo que. O en el Azteca, en fin, está tan jodido el pasto que no pasa nada si fuera en un ring, ¿eh? Mauricio, te agradecemos mucho que hayas dado la llamada, entablemos más conversación continua, por favor, para que tengamos esa retroalimentación que me parece el público se merece del Universal. Así es, muchas gracias, a sus órdenes siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo, Mauricio. Un abrazo. Igualmente, hasta luego.